El Santo Rosario Me consagro al Padre Celestial y al Hijo del Dios Altísimo Me consagro al Santo Espíritu Consolador Por medio de María, la Hija del Creador Por medio de María, la Esposa del Espíritu de Dios Por medio de María, la Madre del Salvador Y yo quiero imitar las virtudes de aquella mujer que conquistó a Dios Su pureza virginal, su dulzura angelical, su obediencia ciega Su caridad ardiente, su oración continua, su mortificación, su sabiduría divina, su humildad profunda, su paciencia heroica Su fe viviente Yo quiero imitar aquella mujer que conquistó el divino corazón de mi Señor Jesús ¡Qué alegría! Yo quiero encontrarnos nuevamente este día Hoy los saludamos desde aquí, la capilla del Arquidiócesis de Manizales El Palacio Arzobispal Que bueno es poder encontrarnos en este momento Para dedicarle en este día tan hermoso a la Virgen María El Santo Rosario Hoy que estamos celebrando esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario Ella que es patrona de esta Arquidiócesis Vamos a entregarle con todo el corazón Nuestra alma, nuestra vida Así que disponte Coge tu Rosario Y ven y hablemos con la Virgen Hablemosle a Dios acompañados de ella Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén En este día Ofrezcamos todos juntos el Santo Rosario Hoy que celebramos a Nuestra Señora, a Nuestra Mamá Entreguémosle una corona de rosas para felicitarla Para amarla Para venerarla Hoy que conmemoramos este día Por todas las victorias que le ha entregado a la Iglesia Por todas las batallas de fe que hemos tenido Y ella nos ha socorrido Entrégale tu corazón en este día, María Dile, mamá Te entrego mi corazón Me consagro a ti Te entrego mis batallas hoy Hoy en este día te entrego mis luchas Te entrego mi vida Para que por medio de esta arma tan valiosa Saques el rosario Me des la victoria Me alcances el cielo Hoy a ti, mamá Te pedimos que intercedas y que lleves Nuestras intenciones Ante Jesús Y hoy que le tenemos aquí para adorarle Aún más te pedimos Que le entregues nuestra vida Los misterios que vamos a contemplar en este día Son los misterios de gozo En el primer misterio de gozo Contemplamos El anuncio del ángel Gabriel a María Se presenta el ángel Ante Nuestra Señora Y le da un saludo Alégrate, María Y ahí no solamente estaba pasando el acto más Uno de los actos más sublimes De nuestra salvación El sí que dio nuestra madre Para que todo un Dios se hiciera hombre Sino que se estaba creando La oración Que después sería una de las más poderosas El Ave María Señora Que por medio de estas Ave Marías Que te entregamos hoy Tú Nos enseñes Cómo librar nuestras batallas Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén María Eres madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita Misericordia El segundo misterio De gozo Que contemplamos El día de hoy Es la visita De la Virgen María Suprima Santa Isabel En este misterio La Virgen María Nos muestra Como Con su amor Quiere Que nosotros Sirvamos Porque Ella nos está dando Un ejemplo Un ejemplo Que debemos seguir Con el corazón Con el alma Porque Ese es el camino Que nos va a llevar Al cielo Que sea Un día Para que Le sirvas A Dios Para que Te dejes Llenar De su amor Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Amén María eres Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Bendita tú eres Entre todas las mujeres Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia En el tercer misterio De gozo Contemplamos El nacimiento Del niño Jesús En Belén Estaban María y San José Quizás un poco Angustiados De no tener Dónde Dónde quedarse De no tener Qué brindarle A su hijo Y aún hoy María sigue Buscándote Para que seas Tú Quien abra Las puertas Mamá Hoy te abrimos Las puertas No te desgastes Más Aquí hay un corazón Díselo Aquí hay un corazón Donde repose Nuestro Señor Donde nazca El niño Jesús Que nazca En nosotros El amor hermoso El amor divino Que nazca En nosotros La pureza misma La inocencia Que nazca En nosotros La salvación Entrégale Tu corazón Para que en él Para que en él Nazca Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén María eres madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevo al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia El cuarto misterio que meditamos el día de hoy, es la presentación del niño Dios en el templo Hoy recordamos como la Virgen María tuvo que pasar por muchas cosas desde el nacimiento del Señor Pero ella en este misterio nos muestra su obediencia, la obediencia que viene de Dios, la obediencia a Dios Decía San Agustín, el que obedece no se equivoca La Virgen María nos muestra con su vida que siempre hay que obedecerle a Dios Así que hoy, mira, aquí frente al Sagrario Dile al Señor, Señor estoy dispuesto a obedecerte Por eso vengo al templo y te presento mi vida Así como la presentó la Virgen María En el templo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén María eres madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén En el quinto y último misterio de gozo Contemplamos la pérdida y el hallazgo del niño Jesús en el templo Cuánta angustia sentiste María Al saber que se había perdido el tesoro más grande de tu corazón Cuánto correrías a buscarlo mamá, apresurada Medita tú y piensa Cuántas veces has perdido a Jesús Y has ido a buscarlo inmediatamente al templo Has acudido al templo, a la confesión, a buscarlo nuevamente A que nuevamente ocupe tu corazón Mamá Alcánzanos el perdón de nuestro amado Jesús Por todas las veces que no hemos corrido a buscarlo Que hemos esperado Que hemos quedado en un letardo Y enséñanos mamá A salir corriendo, a buscarlo desesperadamente Hasta encontrarlo Hasta que nuestro corazón descanse en él Hasta que nuestro corazón Este con él Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Ni líbranos del mal Amén María eres madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres De tu vientre De tu vientre Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Gloria al Padre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita Misericordia Amén Ofrezcamos una última oración Por las intenciones Del Papa Francisco Por nuestra Amada Iglesia Católica Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señor Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Y siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre De Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre De Dios No deseches Las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos De todo peligro Oh Virgen Gloriosa Y bendita Amén Dulce Madre No te alejes Tu vista De nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos Nunca nos dejes Y ya que nos amas Tanto como Verte a la Madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Dios los bendiga Abundantemente Esperamos Que este día Sea un día Muy especial Para ustedes Todos los que Hacemos parte De esta Arquidiócesis De Manizales Estamos en fiesta Estamos alegres Debemos de Mostrarle A las personas Esa alegría Así que La invitación Es a que vayas Y contagies Al mundo Con tu alegría Vive Como viviría Como viviría La Virgen La Virgen María Cuantas veces Siendo un niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Y con el tiempo Fue alejándome De ti Por caminos Que se alejan Me perdí Por caminos Que se alejan Me perdí Hoy he vuelto Madre al recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar El Santo Rosario